Tu podcast está crecido bastante y ya llevas un año. Porque en todos lados veo como, ay, sí, acabo de iniciar su podcast. Ya lleva un año o el video que yo vi de más tiempo en YouTube ya tiene más de un año. Tiene más de un, es un año y dos meses, la verdad. Pero siempre me tuve, con conciencia, lo hablamos cuando quieras, pero con conciencia supe que iba a crecer lento y así quería yo también crecer. O sea, no. ¿Por qué? Bueno, porque me parecía que las preguntas, las respuestas que yo estoy buscando en el podcast tiene que ver mucho con mi crecimiento interior. Y crecer rápido internamente creo que no es lo más efectivo. Ojo, esto yo me di cuenta con el tiempo mientras lo hacía. Yo no estoy apurada en el crecimiento. Más bien quiero que todo lo que vaya aprendiendo y aplicando mi vida se quede en mí, que sean hábitos nuevos, que empiece a practicar y que yo pueda realmente reinventarme. O sea, el podcast mío habla de la reinvención. Se llama En Defensa Propia porque, bueno, yo pasé por una época en mi vida donde me tenía que defender de mí misma y de mi voz saboteadora interior. Y, bueno, salí en mi defensa y salí a buscar respuestas para ver si había mujeres que habían pasado por lo mismo que yo o que se han reinventado o cómo lo asumieron porque yo, la verdad, no tenía ni idea. Me daba vergüenza reinventarme porque para mí era como una manera, Diego, de confirmarle a la gente que fracasé en otros proyectos. A ver, ahorita vamos a hablar justamente de eso también. No te me adelantes, Rica. No te me adelantes. No, ya yo empecé a la celebrador y ya yo llegué ya a Tijuana. No, no, no. Bueno, buenísimo. Pero justo, justo, este, o sea, me puedo identificar mucho con lo que dices de tu podcast y de por qué lo hiciste, aunque la gente pudiera decir, oye, qué egoísta que hizo un podcast para ella, para ella aprender y para ella crecer. Pero bueno, si no lo hacías así, a la primera ibas a dejar de hacerlo cuando se viera difícil las cosas. Quiero saber, yo cuando empecé, bueno, yo cuando empecé de mente es mucho hablar por lo mismo. Era un tema de quiero yo poder aprender, quiero poder tanto mejorar habilidades, tal cual, habilidades, pues a lo mejor muy básicas como aprender a hablar mejor, aprender a conversarme con las, a conversar con las personas, pero también justo estos hábitos, estas enseñanzas y cosas que me pudieran ayudar a llevar mi vida un paso más allá y por ende todos quienes se sumen al barco y quieran aprender, lo pudieran hacer. Pero tú ya llevas un año haciendo esto y siempre les preguntas a tus invitados, oye, dame tres tips para poder reinventarme, y demás. ¿Qué has notado en común? Hablando del podcast, ahorita iremos a hablar de todo lo demás, pero de tus invitados, ¿qué has notado que es lo que todo mundo tiende a hacer cuando quiere reinventarse? ¿Qué te ha servido a ti? ¿Qué te trae esto a la cabeza? Mira, lo que es común, te va a parecer muy loco, pero lo que es común es que ningún tip se repite. Yo hubiera pensado que muchos iban a repetir, ojo, no es que ninguno, pero en su mayoría no se repiten, un 85% no se han repetido. Entonces, esto es lo que me da a mí, la información que me da a mí, es que cada quien tiene su manera de reinventarse. O sea, no hay una fórmula, no hay una manera, no puede venir nadie a decirte cómo hacerlo, porque es tu propio camino y tú vas aplicando lo que te sirve, lo que no, cómo te vas sintiendo, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene primero su razón para reinventarse. Que no, o sea, para mí muchos pueden decir, no, que emigraste. Sí, pero fíjate que cuando yo emigré, yo llevo siete años viviendo en Miami, cuando yo emigré, yo seguí haciendo lo que yo sabía hacer, yo seguí haciendo televisión en Miami, para los Estados Unidos, trabajé en Telemundo, hice radio en Miami, sabes, como que seguí, pero lo que me tocó hacer, no me estaba haciendo feliz y ahorita lo voy a unir con lo de qué egoísta que hizo este podcast para ella y conseguí respuestas. Yo siento que todos mis proyectos en los medios tradicionales, yo hice 20 años radio, empecé desde muy, muy joven, Diego, si te lo estás preguntando. ¿A qué edad? ¿Recién graduada? A los 19, sí. Pudiera decir que me gradué y estuve un año como pensando qué iba a hacer de mi vida hasta que conseguí la radio y fue un amor, un amor para siempre, porque yo hasta el día de hoy la extraño, ¿no? Entonces, todos mis proyectos, claro, los primeros no, yo ni sabía ni hablar cuando entré a la radio, ni leer, o sea, tantas cosas, pero después tuve la oportunidad de ser, de poner mucho de mí creativamente en cada uno de mis proyectos, en programas de televisión, obviamente había franquicias que sí con Latin American Idol que no podía imprimirla en nada, pero, por ejemplo, el humor siempre estaba presente en cada uno de mis proyectos, así me acostumbré a trabajar, así me conoció la gente y era un lugar cómodo donde estar. Nunca fui la presentadora de televisión, siempre fui la antipresentadora de televisión. Entonces, toda esa manera de abordar los medios desde el principio me hizo poner demasiado de mí en los proyectos y cada vez que se terminaban, algo mío se quedaba ahí y por eso no me siento rara cuando comienzo el podcast por una idea, por un sentir, por buscar unas respuestas mías, porque casi todo ha venido por un punto de vista y por un lugar donde yo me paro para ver el mundo y poderlo compartir con la gente. Entonces, no lo sentí que querrara, más bien me parece, para mí fue un descubrimiento que yo empecé este podcast, Diego, buscando respuestas para mí y después en el camino cuando gente se empezó a sumar y a escuchar estas historias reales de mujeres aquí, no es que estamos hablando de que no, porque todo me fue fácil, no, nada que ver. Aquí vamos a la carne, al hueso, porque a mí no me interesa saber lo bien que le va a una mujer, o sea, yo soy mujer, yo sé cómo funciona, yo quiero saber lo duro, lo de abajo, cuando te tocó cargar el cable y sacar tierra, ¿no? Entonces, las conversaciones son de ahí, desde la cicatriz, desde la sombra y si no, las llevo hacia allá, porque eso es lo que yo quiero saber y cuando empezaron a sumarse gente que disfrutaba de este tipo de conversaciones, me di cuenta que había un gentío también buscando las mismas respuestas que yo, entonces, la empatía fue completamente natural y sincera, porque yo me paré en un sitio donde donde me mostraba vulnerable, yo nunca me había mostrado así, siempre usé el humor como un escudo para que no se me vieran las costuras y si las mostraba era a través del humor, el humor es una gran herramienta para decir muchas verdades y siempre las dije a través de él, pero esta vez lo dejé de un lado, ojo, que si sale, sale y por supuesto, no es que se pare el humor, siempre sale, pero la conversación es desde otro lugar y entonces ahí me di cuenta que no, mira, es que este podcast no es que me hacía falta, esta conversación no me hacía solamente falta a mí, le hacía falta un gentío y porque yo hable solamente con mujeres, no excluye los hombres porque hombres me escriben y lo ven y aprenden y la verdad que siento que se puede convertir hasta como en un movimiento de cómo, fíjate tú, Diego, yo empecé a hablar de este tema hasta como recién dijimos hace un año y dos meses y ahora el mundo nos está asfixiando diciéndonos si no te reinventas te termino de ahorcar y una amiga que estuvo amigas que he hecho a partir del podcast y fíjate que yo nunca fui muy amiguera pero hay muchas cosas que me ha regalado del podcast que vive en México por cierto me dijo menos mal que tú te pusiste a hablar de la reinvención y has acumulado herramientas durante todo este año porque imagínate que te hubiera agarrado la cuarentena sin la mitad de lo que sabes ahora yo hubiera amanecido abajo un puente. Hey, gracias por haber visto este video hasta aquí y si te gustó te invito a que te suscribas le des like lo compartas y veas el resto de nuestro contenido que tenemos para ti y me digas qué te parece en los comentarios. Adiós.